Chicos, es momento de reaccionar a la, 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 creo que es, quizá, de Stray Kids. Chic, ya tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas de reaccionar a algo de ellos. Yo sé que todavía me falta un mundo de canciones que reaccionar de Stray Kids. Este, si es la primera vez que me ves y me falta, creo que nada más de Stray Kids he reaccionado como a dos, tres canciones, entonces todavía me faltan demasiadas por ver. Este, va a estar muy bueno, me dijeron mucho que reaccionase a esta canción, así que vamos a ver qué tal está. Recuerden que vamos a ver el MV, vamos a ver la letra en español y vamos a ver también el Dance Practice. Este, me encantaría ver un concierto de ellos, de los que salen en Inkigayo, pero no tengo ganas de copyright, entonces sí, es el tema. Así que chicos, vamos a ver qué tal está, vamos allá. Ok, de primera, no le he dado play al video, qué son estas madres de aquí. Uy, qué es esto, qué es esto, no le he dado play y me encuentro con esto, qué es esto, what the fuck, son aliens? Son niños, son niños, van a, van a tocar en vivo ante personas, será como que, como que así ellos lo ven. Puede ser, ¿eh? Puede ser eso, ok. Uh, me gusta el ritmo, eh. Me gusta el ritmo. Uh. Uh. Ok. What the fuck? Como que tienen miedo Es lo que ellos ven Usted le puede subir más Escucho demasiado bien esto Muy bueno Me está gustando mucho esa canción Oye Muy bueno Muy bueno No me digas que ya se acabó O sea como que ellos estaban protegiendo a los niños o algo así Realmente es que no capté absolutamente un carajo de lo que pasó en el MV No les voy a mentir No lo entendí No entendí No entendí Yo sé que hay muchos de ustedes que se hayan entendido A la primera no creo O quizás sí Pero no entendí mucho O sea Sé que ellos estaban Sé que estaban los niños Sé que estaban los niños que veían eso Que veían como que ese miedo Y como que tocaban con miedo o algo así Y estaban Y estaban Y estaban ellos como que combatiéndolos O algo así No entendí realmente muy bien Pero Como que estaban abajo del mar Es que esto es donde me perdí Porque estaban abajo del mar Y luego O sea School Boss Ok me imagino que aquí es donde La escuela donde están los niños Quiero imaginarme Pero y luego Todo el mundo como que se estaba peleando Y luego estaba el niño Vía como que eso Y luego como que ellos lo desaparecían Creo o algo así Pero si ven que ellos acaban con miedo Y luego desaparecían Y luego se desvanecía hasta letras Shum Que no sé que diga Pero Luego todo el mundo empezaba a bailar Hasta los malos Y que bueno Mami está bien buena Este Y no sé Es muy Es muy Muy extraño O sea yo me perdí Cuando estaban en el mar Ahí Y luego los agarran Y luego ¿Por qué? Y luego la bomba Pam Y luego desaparece otra letra Ojo Desaparecían letras Y luego estaban siguiendo con los niños Y luego estaba la cosa esa ahí Pum Cae Chas Y luego Nada más queda una letra Y luego los niños se quedaban así como que Güey ¿Qué está pasando? Güey No entiendo ni madre Y luego ya es que Que el Como que el niño Estaba O sea O como que ellos estaban viendo a través del ojo El niño Yo sé que ustedes me van a decir Alan ¿Por qué Jodido sigues queriendo intentar sacar conclusiones Acerca del MV con la canción? ¿Qué les puedo decir? O sea Es que a mí me gusta mucho entender el porqué de las cosas Pero esta vez no estoy entendiendo ni más Este Aquí es donde los niños Aquí es donde los niños de que Wow No sé qué hice Pero lo hice con miedo Ya no me lo vuelvan a hacer por favor de nuevo Si no ya no vuelvo a la escuela Y pues ya no Acaba la canción Este La canción A ver Conclusión La canción es brutal La canción es buenísima El instrumental Sácate a la jodida Es muy bueno Las voces ¿Qué voy a decir de las voces? O sea ¿Qué voy a decir de las voces? Es 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 demasiado bueno Este El MV Se me hizo muy bueno Pero no entendí Este Yo sé que quizás Si lo vuelvo a ver Una Segunda Tercera vez Vaya como que a comprender algunas cositas Pero eso quizás nos lo vayan a quitar O sea Nos vayamos a descubrirlo poco a poco Cuando veamos la letra en español Y a eso voy A la letra en español Ya Listo Veamos Veamos qué dicen Porque los niños estaban nerviosos O como que ellos tocaban por los niños Quizás Siento que la letra Siento que la letra no me va a decir nada Pero bueno ¿Qué es lo que nos va a decir nada? o sea que como quiera aún con ese miedo como quiera sigue haciéndolo o sea sigue tocándolo a pesar de que tengas ese miedo en frente tuyo ármate de valor porque con tu música vas a sacudir el mundo muy bueno y ¡Suscríbete al canal! La verdad no les voy a mentir, yo pensé que en ese momento iba a salir como una orquesta o algo así Dije, donde pongan estos güeyes orquesta, me meto güey en ese momento Porque como vi a todos con el saxofón y todo ese rollo, dije Donde saquen una onda así bien orquesta, dije, a la madre Pero, no, ¿verdad? Pero, no, ¿verdad? Muy buena Muy buena esta canción, eh Muy buena esta canción, muy buena esta canción, muy buena No sé ustedes, a mí me gustó mucho, a mí me gustó muchísimo, la verdad Me gusta el ritmo, me gustan las voces, me gusta lo que está pasando La letra también está muy buena, siento que prácticamente es eso, ¿no? Como un de que güey, aunque tengas miedo a esto y el otro, de que enseñan al mundo el poder de la música Y es donde empiezan los niños de que ta ta ta, a vencer como que esos miedos, todo ese rollo Es por eso al final ya no hay nada que los asuste, ¿no? Siento que es así, por eso me gusta mucho también ver la letra, porque quizás la letra a veces complementa mucho lo que vemos en el MV Y nos da para poder sacar como que todavía un poquito más de teorías fumadas Pero muy bueno, muy muy bueno que está Me gustó mucho Vamos a ver ahora el Dance Practice, que es lo que nos falta Así que vamos allá Ok, aparte van a haber gente extra ¡Gracias! 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 !! Cantar 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 Salt! Opti Pull ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!